Procesos pedagógicos en los cuales tal vez no estamos acostumbrados a que se incorporan ciertas tecnologías y que tienen que ver con el posgrado. Esto también es importante decirlo. Muchas veces naturalizamos el encuadre tecnológico que tenemos en la presencialidad. Esto decía el pizarrón, el aureo y demás, eso nos estructura y lo naturalizamos. Con los modelos tecnológicos también hay muchas veces, no nos tenemos que encorsetar en los modelos tecnológicos que existen. A ver, existen ciertos modelos tecnológicos, ciertas plataformas, ciertos entornos y demás, pero nosotros queremos hacer otras cosas y deberíamos pedirle a la tecnología hacer esas cosas. Son procesos por ahí lentos de cambios tecnológicos, pero me parece que no nos podríamos quedar con ese encorsetamiento que nos provoca la tecnología. A ver, la tecnología, y acá vuelvo, desde el aula hasta un entorno, hasta una videoconferencia y demás. Me parece que esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de un modelo tecnológico enmarcado en esta estructura del sistema, realmente la tenemos que pensar y vivenciar y exigir en torno a esas cuestiones. No sé si me llego a explicar con esto. Pero, si nosotros queremos hacer prácticas, bueno, ¿cómo las hacemos? Si tienen que hacer presencial, bueno, nos tenemos que salir del entorno, las tenemos que generar, el profesor las tiene que conocer, bueno, ¿cómo las tiene que conocer? Tenemos que ir pensando ahí estrategias pedagógicas para ir generando estas cuestiones. Entonces, me parece que ahí sí le tenemos que pedir a la tecnología cosas y ver cómo vamos resolviendo estas cuestiones que empiezan a aparecer. Hay tecnologías que muchas veces nos retrotraen y, a ver, y calman a ciertos docentes que son, están enquirozados o no pueden salir de la idea de la presencialidad. Por ejemplo, la videoconferencia de escritorio. Entonces, dice, ah, bueno, y a veces es un, no sé si lo hacen ustedes acá al estar, no espero que no, pero bueno, es como una herramienta, dice, bueno, ahora tenemos que venir a la conferencia de escritorio, listo, se puede hacer todo. Y claramente, digamos, nadie puede hablar dos horas a una computadora y nadie puede escuchar dos horas a una computadora. Digamos, ahí es como un quiebre tan simple como eso, pero es tratador en un principio. Dice, ah, bueno, ¿ahora puedo hablar dos horas? Sí, puede ser a dos horas, pero nadie te va a escuchar, porque a los cinco minutos minimizaron y listo, siguen en el aula. Es así. Sí, pero bueno, esta cosa también a veces nos, ¿cómo se llama? Nos subnubida a las dos partes, si lo ponemos así que estamos enfrentados, porque muchas veces es tentador decirle al profe, bueno, ahora ya tenés videoconferencia, ya tenés, ya podés mostrar tal cosa, ya, bueno. Y sabemos también que no es así, ¿no? Sabemos que son herramientas que tienen sus límites y que tienen otra disposición. No es lo mismo sentarse en un aula que sentarse en su casa frente a una computadora, a pesar de que sea un aula virtual, que sea, la sabemos así, o un aula de videoconferencia y la queramos dibujar. Sabemos que tenemos, entonces, también otro profesor y otro estudiante. Entonces, estas son como las diferencias no comparables entre la educación a distancia y la educación presencial que hay que tener presente y que requiere de ciertos esfuerzos de los docentes a la hora de pensar pedagógicamente en estos entornos. Estos entornos que me parece que los profesores empiezan a incorporar la tecnología en sus aulas y pueden venir a hacer una presentación con ciertos modelos que no los podríamos mostrar físicamente, entonces los muestran a partir de la compu. Bueno, perfecto. Hay que pensarnos cómo lo hacemos también en entornos virtuales y cómo les llega a eso y cómo evaluamos esos procesos que van generando los estudiantes. Así que, digo, me parece que son cosas diferentes, que son modelos y estrategias que hay que asumir diferentes y que deberíamos tener en cuenta y no subirnos a esos espejitos de colores que muchas veces nos son un huida y decimos, bueno, acá finalmente está la solución. No, digamos, la mediación pedagógica siempre va a estar presente, siempre hay que generarla, siempre hay que pensarla y nada más que la tenemos que estructurar en estos entornos. Bueno, ¿se pone ahí? Gracias.